Bienvenidos a este jueves, hoy tenemos a un alumno de aquí. ¿Cómo es alumno? Algo así. Algo así, un cuasi alumno. ¿Ya te titulaste todo esto? Pues está en proceso. Está en proceso de operar su título. Casi, 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 ya se lo malo. Alguien a su hijo. Bueno, les presento al licenciado, o así licenciado, José Abraham Hernández Sánchez. Se acaba de grabar, estuvo grabando conmigo, que nos va a hablar de este tema, estimando lo que va a ser dicho. Son cosas que nosotros estamos trabajando. Y ahí les prometo que si no les gusta, les voy a hacer algo. A mí. A mí me dijo. Y a Pablo. A mí me dijo. A todos. Aches, no. Aches, no, ¿cómo estuvo? Que si no les gusta, les voy a pichar. ¿Por qué les dije que iba a estar? A todos los que ven. Muy padre. No, pues a mí tampoco me va a gustar. Pero les va a gustar. Se traigan los tacos ya. Ay, no. Corazón. Pásale conmigo. No te... Bueno. Eres estudiante de aquí, de la nación de Durango, debería estar en la universidad. No, nací aquí. ¿De Durango? ¿Alante aquí? Nací aquí, pero allá me hice todo. ¿Y qué onda? No sé qué nación de Durango. Oh, chico. Ya nos dejamos con Abraham. Sale. Hola, ¿qué onda? Buenas tardes. Muchas, muchas gracias por venir a escuchar esta plática. La Tiquita es un poquito... El título lo quiso hacer lo más rimbombante posible para atraer a la mayor cantidad de gente. Y pues yo creo que hubo éxito, un poquito. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de un título de algo de lo que yo llamo Estimándolo Incalculable. ¿Ok? Ese va a ser el título. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con algo muy sencillo. ¿Sí? Un jueguito de niños. ¿Sí? Pero antes de... ¿Ok? Antes de... Me gustaría platicarles un poquito de cómo va a ser el plan de la plática. Va a tener solamente tres partes muy sencillitas. ¿Ok? La primera, vamos a hablar de la teoría clásica de la información. O sea, lo clásico. Estamos hablando de sesentas, cuarentas, para acá. Después, vamos a hablar un poquito de la teoría algorítmica de la información. O sea, la teoría un poco más moderna. Estamos hablando de 2006, para acá. Y la última parte va a ser ejemplos, aplicaciones y el estado del arte. ¿Dónde estamos parados ahorita en todas estas cuestiones de teoría de la información, etcétera? ¿Ok? Entonces, como les había dicho, primero vamos a hablar de la teoría clásica de la información. ¿Sí? ¿Quiénes fueron Turing, Shannon, Boltzmann? A lo mejor a unos les suenan familiares unos nombrecillos de estos, en esas revistas y de hecho. Vamos a hablar un poco de estos personajes. ¿Ok? Entonces, primero, un jueguito de niños, para ilustrar este ejemplo. 20 preguntas, un acertijo. Las reglas y el objetivo del juego es adivinar en lo que piensa el oponente, empleando el menor número de preguntas posibles. Yo les pregunto a ustedes, piensen en algo, cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser un carro, el salón, mi cuaderno, el amor, no sé, cualquier cosa. O sea, ¿no? Un ejemplito aquí lo tengo. Les pregunto, ¿es un carro? Ustedes me dicen sí, ah, entonces ya gané. Si me dicen no, entonces tengo que escoger otra cosa, ¿no? Ok, ¿es un ave? Si me dicen sí, ya gané. Y si no, sigue, ¿no? El juego sigue. Ahora, pues es un juego que a lo mejor ustedes dicen que no tiene sentido. A lo mejor esto se puede prolongar demasiado, ¿no? Porque si ustedes pueden pensar en algo ultra rimbombante, que a lo mejor a mí me va a tomar millones de intentos adivinarlo, ¿no? Ok, entonces, nosotros como somos muy quisquillosos en esto, nos preguntamos si existe una estrategia para ganar este juego, independientemente de lo que esté pensando la otra persona. Y, pues obviamente son naturales preguntas como estas, ¿no? Bueno, y pues eso, ¿qué? ¿Existen preguntas mejores que otras? O sea, por ejemplo, preguntar, ¿es un carro al principio, es óptimo? Después, ¿es un ave, es óptimo? ¿Ok? ¿Existirá alguna estrategia óptima? O sea, pregunta esto, luego esto, luego esto, ¿existirá algo así? Y luego, ¿depende el juego de mi contrincante? Porque si yo le pregunto a ustedes, jóvenes ilustrados, genios de toda la física, pues a lo mejor ustedes me van a decir algo bien complicado. Pero si le pregunto a un niño chiquito, a lo mejor es un poquito más fácil para mí el juego, ¿no? Entonces, vamos a ilustrar, ¿sí? Una estrategia más o menos válida para este juego, ¿no? Algo que yo llamo estrategia y su performance. Porque ustedes pueden tener estrategias, pero a fin de cuentas, el performance de la estrategia en el juego es lo que cuenta. ¿Sirve o no? ¿Ok? Entonces, si definimos el performance de nuestra estrategia como el número de preguntas que hay que hacer para llegar a adivinar, entonces tenemos que el performance, ¿sí? Va a ser la suma de, por ejemplo, el orden en el que vamos a preguntar las preguntas. Por ejemplo, primero voy a preguntar si es un carro, y luego si es un ave, y luego si es X, ¿no? Y la probabilidad que la persona tiene de decir eso. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Primero aquí lo defino. N es el número posible, el número total de palabras que ustedes pueden pensar. ¿No? La probabilidad de enunciar la palabra yésima, aquí lo explico, y después el número de preguntas hechas hasta la palabra yésima. Es básicamente la estrategia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo le pregunto a una niña que está, ok, yo juego este juego con una niñita que está en McDonald's y está ocupada? ¿Ok? A lo mejor ella no quiere que juegue con ella, ¿no? Entonces, a lo mejor las tres palabras que ella va a poder decir son mamá, papá y juguito. ¿Sí? Esas son las únicas palabras que ella me va a querer decir. ¿No? Cada una de estas, ¿sí? Va a tener una probabilidad de 0.5, 25 y 25. ¿Sí? Y yo las voy a preguntar en este orden. ¿Sí? Primero voy a preguntar si es mamá, y después si es papá, y después si es juguito. ¿Sí? En ese orden. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular el performance de la estrategia. ¿Cuántas preguntas en promedio voy a tener que hacer para llegar a la solución? En promedio, tenemos esto. En promedio, si juego este juego con esta niñita, voy a tener 1.75 preguntas promedio. ¿Sí? Este, voy a tener que hacer ese número de preguntas antes de llegar a la respuesta. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿será esta la mejor estrategia de todas? Esta estrategia así medio chiza que aquí yo les puse, ¿habrá alguna mejor? Pues, resulta que sí, ¿no? Resulta que sí. La estrategia óptima es una cantidad extraña que aquí yo pinto como h. ¿Sí? Existe, sin embargo, una cantidad que mejora el resultado y que permite escribir una respuesta aproximada sin necesidad de construir una estrategia prescrita. ¿Qué es la estrategia? ¿Qué es la estrategia? Esto. ¿Sí? El número de preguntas, o sea, ¿cómo voy a estar yo haciendo las preguntas? ¿Qué vas a preguntar primero, después y después, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ok? Entonces, esto, sí, esto y jueguito que yo tuve que construir aquí con previo conocimiento de la niña, no es necesario. Con esta expresión es más que suficiente. ¿Ok? Esta expresión se construye, de nuevo, con el número de palabras posibles que puede pensar la persona, la probabilidad de anunciar la palabra yésima, o sea, ¿qué probabilidad tienes tú de decir esa palabra o de pensarla? Y un logaritmo base, en este caso, 2. Aquí se me fue, este debería ser 2. ¿Ok? Ahora, vamos a meterle numeritos, a ver qué nos expulsa. ¡Pum! ¿Ok? Con esta estrategia, estrategia, ¿sí? Nosotros reducimos el número de preguntas que tenemos que hacer en promedio, de 1.75 a 1.5. ¿Ok? Ok, pero pues entonces, ¿qué es esa cantidad H? ¿Qué viene siendo? ¿Ok? Esa cantidad se la atribuimos a este señor, a Claude Shannon, ¿sí? Esta cantidad H tiene un montonal de nombres. Se le conoce como entropía, incertidumbre, información, compresión, cualquier otra cosa que termine en sion, si quieren. Ajá. ¿Calzón? ¿Calzón? No, creo que no, creo que eso no. Este señor, ¿sí? Él trabajaba por ahí de los, me parece que es de los 60's, sí, de los 60's, él trabajaba en AT&T, ¿sí? Él trabajaba en AT&T. Y originalmente, propuso, ¿sí? Esta cantidad, ¿sí? Con el objetivo de medir la incertidumbre existente en un proceso cualquiera. AT&T, ¿qué hace AT&T? ¿No es la compañía de él? Ah, Bell, Bell, sí, Bell, pero, ah, sí, Bell, Bell, ¿cierto, cierto, cierto? Sí, 100%. Bueno, sí, la, la, como el, sí, es como el, el, como, Movistar, y todo ese rollo, ¿sí? Pero, X, sí, gracias, es en Bell, él trabaja en Bell Technologies, Bell Computing, una cosa así. El punto es que la pregunta era, si yo de aquí le marco a Sarita, por ejemplo, con un este, con un teléfono, ¿sí? ¿Cuánta incertidumbre va a existir en ese proceso? De que yo le marco, ¿sí? Y yo le estoy hablando y ella está recibiendo ese mensaje. Ese es un proceso. ¿Cuánta incertidumbre va a haber en ese proceso? Esa fue la pregunta que se hizo este señor y llegó a esta, este, muy bonita, este, expresión. Ahora, ¿cómo se demuestra? Ahora nos interesa demostrar todo a nosotros, ¿no? Esta cantidad vino de un formalismo axiomático, pues, y ahora, en adelante, les voy a mostrar un poquito los axiomas, ¿ok? Ok. Básicamente, cuatro axiomas. Dos son triviales, uno es intuitivo, y el último es bien profundo, para la teoría de la información clásica. El primero, la continuidad, ¿sí? Es decir, si yo cambio las probabilidades, la información del proceso cambiará también poquito, ¿ok? Eso es un poquito intuitivo. Si yo obviamente cambio esta cantidad, estas cantidades, la cantidad de h va a cambiar, en misma proporción. Más o menos, se entiende. Segundo, simetría. Si reordeno las probabilidades, obtendré el mismo resultado, en cuanto a la información del sistema. Ok. Digamos que tenemos dos procesos, proceso A y proceso B, ¿sí? Y tienen diferentes probabilidades. Si tú las cambias, la información va a ser la misma. La cantidad de h no va a cambiar. Es simétrica. ¿Ok? Un poquito más adelante, vamos a hablar de esto, porque esto es un problema. ¿Ok? Después, ¿ajá? ¿Aquí nos alcanzo a ver? Ok, sí. Condición para un máximo. ¿Sí? La cantidad de h será máxima si todas las probabilidades son iguales para el sistema en cuestión. O sea, si todos los mensajes, todas las palabras, tienen la misma probabilidad. H va a ser máxima. ¿Ok? Hasta ahorita vamos, ¿qué? Dos triviales. Este es trivial, este es trivial. Este, pues, más o menos, podemos intuirlo. Y ahora viene el profundo. Coarse graining. ¿Sí? En la expresión de h, la base del logaritmo puede ser considerada como un grado de libertad. Ok. ¿Se acuerdan que les había dicho que el logaritmo era base 2? Pues, realmente no, no me equivoqué. Realmente puede ser la base que ustedes quieran. ¿Sí? Ok. ¿Cómo, este, influye esto en nuestros, este, cálculos, cuestiones así? O sea, ¿qué rayos significa coarse graining? Ajá. Ok. ¿No es lo mismo decir que manejas un carro a que, por ejemplo, manejas un Mercedes Clase C 300 AWG color vino, ¿no? O sea, ¿no es lo mismo? ¿O sí es lo mismo? Ah, sí, yo, yo también, ahí, ahí está afuera, ¿no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No. ¿Ah, no? Pues son carros, ¿no? Pero acá es general y acá es específico. Ok, aquí somos específicos y aquí no. ¿Pero el mensaje cambia? No. ¿No? Ok. Ah, o sea, me ves a mí y dices, ay, ese güey maneja un Mercedes o algo así. Ah, gracias, gracias. Ok, ¿qué significa eso metiéndole ecuaciones, metiéndole numeritos? Digamos, pensemos en este conjunto G prima, ¿sí? Donde tenemos A, B y C, que son las opciones. Por ejemplo, este es un Mazda, este es un Mercedes y este es un, BMW, ¿sí? Ahora, digamos que nosotros consideramos otro conjunto que puede ser un subconjunto de este, ¿sí? Que es A, S. Donde S puede ser ya sea B o C. Realmente, S significa B o C o me da igual, la neta. Puede ser este o este, no hay bronca. Ok, entonces, construimos H, ¿sí? La cantidad informática de este modo. O sea, para una cierta decisión, una cierta entrada, vamos a tener el sistema primado, que es el original, más una cierta cantidad aditiva, que es el resultado de considerar, pues, de que realmente no me importa si manejas un Mercedes o un Subaru o un X, ¿no? Manejas un carro, esa es la idea. Esa información se mete en este conjunto y en esta expresión para la entropía H, ¿sí? Ahora, una consideración muy importante es que esta H, ¿sí? Esta cantidad entrópica tiene que cumplir con todos los demás axiomas, si no, no es entropía, si no, no es, este, información. Entonces, para hacer que esta cantidad, ¿sí? cumpla con todos los axiomas, es necesario y la, que la única expresión matemática que pueda resolverse con este conjunto de probabilidades sea la misma, ¿ok? Básicamente, la entropía de Shannon es la única expresión matemática que cumple con todos los axiomas, ¿ok? Ahora, ¿por qué la base del logaritmo es variable? ¿Se acuerdan del jueguito de los niños? El jueguito de niños que les pregunté, ¿cuáles eran las preguntas que se permitían? De sí o no, sí o no, ¿sí? Entonces, tú puedes usar esta base del logaritmo, ¿sí? Para meter ahí, a lo mejor, otro cierto tipo de información que le puedes sacar a la persona que la estás entrevistando, ¿no? Como solamente son preguntas de sí o no, un logaritmo base 2 es el más común, ¿sí? Ok, vamos a proseguir. Ahora, ¿por qué entropía? ¿Por qué le decimos entropía? ¿Qué es entropía? Ustedes que saben física y termodinámica y física estadística y todo ese rollo, ¿ok? ¿Existe una relación entre información y termodinámica? Ok, vamos a ver. Tenemos, en teoría, la información esto, ¿no? La entropía, la información, X. Y en termodinámica tenemos esta cantidad, que es también la entropía, ¿no? ¿Qué es cada B? La constante de porción. ¿Cuánto vale? No sé, gracias. Ok, gracias por el dato, yo no sabía. Ok, el punto es que, ¿se parecen o no? ¿Sí? Ok, ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos que las probabilidades sean las mismas y simplificamos estas fórmulas? Ahora, ¿quién ya llevó física y estadística? Tú, canijo, tú, ya, y... ¿Dani? Ah, bueno. Una preguntota rápida. ¿Qué dice el postulado fundamental de la mecánica estadística? En un sistema en equilibrio todas las probabilidades son iguales. Todos los estados accesibles al sistema son igualmente probables. ¿Sí? Eso resulta que si estas probabilidades son las mismas, podemos simplificar estas dos condiciones de este modo. Y tenemos la ecuación de la entropía que todo el mundo se sabe, que está en la tumba de Boltzmann, ¿sí? Y esta cantidad que es un análogo a la información. ¿Sí? Ahora, de nuevo, ¿qué es KB? Un número, constante de Boltzmann. ¿Omega qué es? Una función. ¿Una función? Son los estados accesibles. Exacto. Son los estados accesibles al sistema. ¿Sí? En este caso del logaritmo, seguimos teniendo un base B y aquí M se refiere a la cardinalidad del espacio de mensajes. ¿A alguien le gustan mucho las matemáticas de aquí? Sí. ¿Sí? ¿Qué es la cardinalidad de un conjunto? El número de M. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto G prima? Tres. La cardinalidad del conjunto G prima es tres. ¿Ok? Entonces, la teoría de la información y la entropía realmente, pues, ¿cómo van estas formulitas? Pues, más o menos como este, no, pues, sí se parecen, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿existirá una relación entre las dos más allá de que se ven similares? Sí. Sin cuestión de grados de libertad. ¿Grados de libertad? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora, ah, pues, muy bonito y todo, el rollo, suena bien interesante y todo, pero no todo está bien en el paraíso. ¿Ok? Hay ciertos limitantes a la teoría clásica. Ahora, ¿qué dice el segundo axioma de Shannon? ¿Ok? El segundo, estos son ustedes, están recordando ahorita. Ok. Ah, si reordeno las probabilidades, obtendré el mismo resultado en cuanto a la información del sistema. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, supongamos que en un sistema tenemos un estado A o una respuesta A con probabilidad de 0.8, 80%, y una B del 20%. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo las cambio? Ahora, PB es igual a 0.8 y PA es igual a 0.2. La información no cambia. Pero, ¿qué pasa si yo les digo que PA es la probabilidad de que los metan al bote? Y PB es la probabilidad de que no los metan al bote. ¿Les interesa a ustedes si cambia esta probabilidad? Sí. Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces, físicamente, físicamente, no, pues sí, un poquito, ¿no? Sí nos importa. ¿Sí? Entonces, este axioma realmente es una limitante. Lo que nos dice es que la teoría clásica es sintáctica, no es semántica. No le importa el significado del mensaje, le importan las letras o los símbolos del mensaje. Sintáctica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ah, por cierto, ni les dije preguntas. Si hay preguntas, me paran y X, ya saben. No, ya, hasta qué hora, ¿no? Ok. Ahora, ya que hablamos un poquito de la teoría clásica, ahora vamos a hablar un poquito de la teoría algorítmica, de la información un poco más moderna. ¿Ok? Aquí les pongo una frasecita medio parafraseada. Clasifica todo aquello que existe en la Tierra y haz clasificable lo que no lo es. Ese es el objetivo, clasificar cosas. ¿Ok? Ahora, base a todos los problemas que teníamos, ahora llegan otros personajes a ayudarnos. ¿Sí? Señor Kolmogorov, Chaitín, Zenil, ¿sí? Y más al rescate. ¿Ok? Vamos a desarrollar un enfoque más fundamental, más profundo. ¿Ok? Ahora, el caracterizar objetos como secuencias, patrones, imágenes, es un problema fundamental en las ciencias. ¿Sí? Para hacerlo, necesitamos medidas de complejidad universales. Ok. A ver, párate, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es esto? ADN. ¿Todas las cadenitas de ADN son iguales? ¿No? ¿Cómo es, por ejemplo, el gen de los ojos azules con respecto al gen de los ojos cafés? Es un poco diferente, ¿no? Hay ciertas combinaciones ahí en las bases nitrogenadas que son diferentes. ¿Ok? Nos interesa clasificar todos estos entes de modo muy, muy, muy puntual. Como el carro. ¿Sí? Si yo digo, ah, es un carro. Está bien. Si yo digo, es un Mercedes. Está bien. Es un Mercedes clase. ¿Ok? Nos interesa hacer lo más específicos posibles en este tipo de problemas. ¿Ok? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Con este señor, con la ayuda de este señor. ¿Ok? ¿Qué son medidas de complejidad universales? ¿Qué son esas cosas? ¿Ok? ¿Quién es este señor? Alan Turing. Alan Turing. ¿Qué hizo Alan Turing? Una máquina. Y... Para el inventor. Un algoritmo para la computación, más o menos. Ajá. ¿Ok? Él, básicamente, ¿sí? Desarrolló, pues no diría la mayoría, pero gran parte de la teoría matemática de la computación. Con estas cosas que se llaman máquinas de Turing. Son objetos matemáticos, ¿sí? Que nos ayudan mucho a comprender cómo funcionan las computadoras en realidad. ¿Sí? Constan de varias partes. Un estado interno, movimiento de la cabeza, ¿sí? Una cinta infinita y una funcionalidad de escribir, de leer y de escribir. ¿Ok? Básicamente, todo esto, imaginen que es un codigote. ¿Ok? Es un código. Ceros, unos, etcétera. ¿Sí? Y esta máquina de Turing nos va a ayudar a generar este código. ¿Ok? Ahora, ¿qué son nociones de complejidad? Por ejemplo, les pongo aquí varios, perdón, varias gráficas, varios grafos, ¿sí? Varias redes. Ahora, dentro de estas redes nos interesa clasificar, ¿sí? ¿Cuáles son las más complejas y cuáles son las menos complejas? Más o menos es intuitivo, ¿sí? Decir que esto se ve menos complejo, es más ordenado, todos los puntitos están conectados, es menos complejo. Pero este, ¿ok? Hay ciertas limitantes, ciertas reglas, ¿ok? Es un poquito más complejo. Y así nos vamos, ¿ok? De este modo, podemos clasificar ciertos objetos con su complejidad, ¿ok? Pero pues a fin de cuentas, ¿qué es la complejidad o cómo nosotros podemos decir que esto es menos complejo y esto es más complejo? Del siguiente modo, ¿sí? Empleando máquinas de Turing abstractas, ¿sí? Podemos clasificar objetos con una robustez mayor, ¿ok? Más o menos, ajá. Para objetos menos complejos, ¿sí? Es más probable que hayan sido generados al azar. O sea que el programa que va a expulsar la máquina de Turing es bien cortito. ¿sí? Es bien cortitito. Es muy probable encontrarlo ahí en la naturaleza en algún lado. Ahora, si es más complejo, ¿sí? Es menos probable que haya sido generado al azar, ¿sí? Por ejemplo, cuando llega un huracán a Zacatecas, no, a Mazatlán, por ejemplo, ¿sí? Es probable, a Durango, no, ya no, está la sierra, nos ayuda. Cuando llega un huracán a Mazatlán, ¿sí? Un huracán, ¿es probable que de la nada se arme un Ferrari en la calle? Ajá. No, sí, no, probable. Ah, sí, me acuerdo cuando llovió y se hizo un atos ahí en la calle. ¿Qué? Ok, no, realmente no es, no es un, este, no es un fenómeno que sucede en la naturaleza a menudo, entonces, no es un proceso que haya generado, que sea generado por azar, ¿sí? Entonces, teniendo estas dos nociones, ¿sí? Este método de separar a los sistemas según su descripción con una máquina de Turing abstracta se le conoce como el método de codificación, el método del teorema de codificación. Esa es una herramienta muy, muy, muy importante en la teoría moderna. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Un ejemplito, porque a lo mejor y todo lo que dije, está chido, más o menos, ¿ok? Vamos a estimar lo incalculable, ¿ok? El título de la plática, ¿sí? Consideremos las siguientes dos secuencias, ¿sí? De ceros y unos, no hay más. ¿Cuál es la más compleja? Esta, 0 1 0 1 0 1 0 1, o esta, 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1, ¿cuál es más compleja? ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta, verdad? Esta es más compleja. Ahora, ¿cuál sería la longitud? Ahora yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué esta y no esta? ¿Cómo saben? Tiene más desorden, desorden, más o menos, simetría, a lo mejor puede haber un cierto aspecto de simetría, ¿ok? La pregunta correcta sería, ¿cuál sería la longitud del programa más corto que imprima estas secuencias? Piénselo como computador, como si fueran computadoras, ¿ok? Métanlos, métanlos en sus codiguitos, tenemos que para esta, es una instrucción bien sencilla, imprime 0 1 10 veces, y ya, tenemos el código, ¿no? Pero con esta, ¿habrá una instrucción así de sencilla para generar esto? Ah, perdón, ¿para generar esto? ¿O habrá cierto modo de que podamos arreglar esto para que nos dé esto? Es un poco más complicado, ¿no? Probablemente la única, el único programa que tengamos para escribir esta, esta cantidad sea escribirla, decirle, imprímeme esto, exactamente, ¿ok? Entonces, obviamente, menos complejo, más complejo, muy bien, ¿ok? Ahora, nos preguntamos, porque pues todo nos gusta hacerlo bien fácil, porque estudiamos una carrera bien chida, que nos hace todo bien fácil, y así, ¿no? ¿Existirá alguna fórmula para calcular la longitud de cualquier programa? O sea, una fórmula que te diga, tienes esto, se lo metes a tu fórmula, y te va a decir, esta va a ser la longitud del programa. ¿Habrá alguna fórmula que nos dé eso? Pues sí, se la debemos a este señor Kolmogorov, ¿sí? Ahora, Kolmogorov propuso esta función que a lo mejor se ve medio intimidante y todo, pero no, es muy sencilla. Básicamente dice, la longitud de la descripción más corta del programa P, o sea, un programa bien cortito que nos dé un cierto resultado, un cierto X, un cierto string, una cierta cadenita, ¿sí? Esta U es la máquina de Turing que les platiqué, una máquina de Turing universal corriendo el programa, ¿ok? Ahora, achis, Abraham, ¿y eso de dónde te lo sacaste? ¿De eso de dónde te lo sacaste? Hay que demostrarlo. Según Kolmogorov, esta cantidad es incalculable, es imposible calcularla directamente. ¿Ok? La demostración, pues obviamente se las dejo como ejercicio al lector del seminario, ¿no? ¡Eh! Les toca a ustedes, les toca a ustedes, no a mí, les toca a ustedes trabajar, ¿ok? Lo que sí sucede, lo que sí sucede y lo que sí les voy a platicar en la realidad es lo siguiente, esta gráfica azul es un sketch cualitativo de la longitud de los programas, ¿ok? Conforme nosotros variamos este input X. Ahora, es imposible calcularla directamente, pero es posible acotarla por arriba y por abajo, entonces es posible estimarla. Como el, creo que es el teorema del sándwich, una cosa así, ni me acuerdo, una cosa así que se ve en cálculo, ¿no? La acotas por arriba, la acotas por abajo y tienes una buena estimación. Básicamente esa es la estrategia y eso es lo que se hace en la práctica, ¿ok? Ahora, para problemas más modernos, ¿sí? Obviamente los problemas modernos requieren soluciones modernas, ¿no? Hay un cierto grupo de investigación, ¿sí? Un cierto grupo de investigación liderado por este señor, Carlos, ¿cómo se llama? Héctor, Héctor Zenil, ¿sí? Con él hemos estado en ciertas charlas y todo, es un señor, una eminencia en la ciencia. Básicamente, él y su equipo, obviamente, ¿quién es este señor de aquí? ¡Ah! ¿Quién es? ¡Oh! 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 Este es un recorte este es un recorte este es un recorte de la página de investigación de este señor. Este señor, por cierto, este, tiene como dos doctorados, uno en filosofía y uno en computación, estuvo en Oxford, ahorita está en Suecia, o sea, es un tipaz, es un genio, ¿no? Colabora, este, colaboró muy íntimamente con, hay que traerlo, hay que invitarlo, dijo que iba a venir un día, más que, por alguna razón, alguna razón, alguna razón, Dios mío, ok, el punto, ¿no? Le salía muy caro, la logística estaba, bueno, bueno, quién sabe qué pasó, el punto es que lo íbamos a tener aquí, él, tiene un montón de avances en esta nueva rama de la, de teoría de la información, complejidad algorítmica, tiene un montón de artículos al respecto, este artículo es el que yo cito para este trabajo, ¿sí? Este, es un recorte de la página donde él, este, lidera un laboratorio que tiene en Suecia, justamente de, teoría de la información, este también es un recorte, de una calculadora que él tiene en línea, ustedes pueden estimar esta cosa que les digo, incalculable, de cualquier string que ustedes le metan, ¿sí? Por ejemplo, su nombre en binario, pueden calcular la complejidad algorítmica, a lo mejor tiene mucha complejidad, o bien poquita, si te llamas Bob, por ejemplo, Bob, o si te llamas Hermenegildo, ¿ok? A lo mejor, hey, es un buen experimento, a lo mejor y aquí pueden ver si hay una diferencia en la cantidad de información del sistema, ¿no? El punto es que hay siempre nuevos métodos, nuevas ideas, todo el tiempo, es un campo muy, muy, muy fértil en estos días, ¿ok? Ahora, habiendo hablado de esto, ahora vamos a hablar de ejemplos, aplicaciones y el estado del arte, ¿ok? Y todo esto, pues, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Les tengo tres ejemplitos, uno, es un trabajito que yo presenté en el congreso pasado, el de Puebla, ¿sí? El de Puebla, ¿sí? Tiene que ver con economía, habla de la relación intrínseca entre compañías mexicanas y estadounidenses, tanto entre los dos países como dentro de los dos países, individualmente, ¿sí? Aquí, ¿esta fórmula qué rayos era? Entropía de Shannon, ¿no? Este es un coeficiente que yo lo construí de este modo, obviamente con cierta ayuda, que nos va a ayudar a determinar si hay un vínculo entre la compañía I y la compañía J, ¿ok? Por ejemplo, Cinemex y Bachoco, ¿sí? Son dos compañías mexicanas muy grandes, ¿no? Entonces, ¿existirá cierta correlación o cierta relación económica entre las dos? Este coeficiente nos dice, ¿sí? Considerando, obviamente, cuánto valen sus stocks en la bolsa, por ejemplo, considerando transacciones que hicieron entre ellos o entre otros, otras compañías de ámbito similar, etc. Es un montón de datos que vienen aquí. Y yo fijo una cota, ¿sí? Tal que las compañías I y J están conectadas, ¿sí? En una red si esta cantidad sobrepasa una cierta cota que yo fijé, que yo metí a mano. Nomás para ver qué pasaba. El punto es que estas son las empresas mexicanas, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, con una cierta RO, aquí tengo para otra RO más grande y aquí tengo para una RO más grande. ¿Qué le pasa más o menos a la red? Es un poquito difícil, pero aquí están muchos nodos bien, bien, bien conectados. O sea, la complejidad del sistema es baja. Conforme yo voy aumentando este coeficiente, se están haciendo más difícil, es más difícil de hacer conexiones, se van separando, se van disociando los nodos, ¿sí? Entonces, conforme esta RO va cambiando, la complejidad de la red va aumentando, ¿sí? Ahora, esto pasa para las empresas gringas, ¿sí? Aquí, obviamente, es con un RO como aquí, todo el mundo estaba bien contentito, bien pegado, bien junto con pegado, después voy aumentando esta RO y el disociamiento es menor, ¿sí? Las empresas siguen colaborando con una cota un poco más grande, con una cota todavía mayor, existe todavía una correlación entre las empresas grandes. ¿Cómo se puede interpretar esto? Que la economía a lo mejor de Estados Unidos está un poquito más diversificada que aquí, las empresas dependen mucho de ellas mismas, no tanto como aquí, así que a lo mejor buscamos importar de otro lado porque nos sale más barato, un montón de factores. La matemática es esta y esto es lo que nos podemos sacar. Otro ejemplo es uno muy sonado que hemos estado haciendo, trata de psicología y sociología, ¿sí? Hablamos de situaciones pre y post apoyo psicológico al staff de una clínica aquí en Zacatecas. Resulta que en una oncología, en una clínica oncológica, el staff pues estaban todos encabronados entre ellos, no se querían, o sea, no trabajaban a gusto, los clientes lo notaban, no estaban a gusto en su ámbito laboral. Llamaron a un psicólogo para que los terapiara y después obviamente según ya todo feliz, todo bonito. Entonces, ¿eso es una tesis de aquí de psicología? De psicología. De psicología. Entonces, ellos hicieron, quisieron hacer más o menos el intento de ver cómo es la matemática de todo esto. Nosotros obviamente sabemos un poquito, poquito más de matemáticas que ellos y tratamos de adaptar este, esto, todas estas herramientas, las viejitas y las nuevas para este sistema físico real. ¿Ok? Este es un sistema físico analizado desde las dos perspectivas presentadas. En casos extremos, las teorías de la información están en concordancia. O sea, la teoría viejita y la teoría nueva son, o sea, están en concordancia en ciertos casos. ¿Cómo se le llama eso? ¿Principio de qué? Lo dice mucho Valerie. Cuando las teorías nuevas se tienen que reducir a las viejitas. Exactamente. Principio de correspondencia. Suceden estas teorías. ¿Ok? Porque nosotros consideramos la comparación de la entropía de Shannon y la complejidad algorítmica para cinco casos. ¿Sí? Para esto me gustaría enseñarles ajá, ¿sí? Estas, ¿sí? Estas son las redes, ¿sí? Estas son las redes antes de la intervención y después de la intervención psicológica. ¿Sí? Antes de la intervención tenemos ciertos puntitos aquí rojos que son relaciones conflictivas, que no lo puedes ni ver en papel o pintura porque te lo echas. ¿Sí? Después de la intervención los psicólogos reportan esto. ¿Ok? Es como si tuviéramos un sistema, uno, en dos tiempos, ¿no? Tiempo uno, tiempo dos. ¿Qué pasó en el inter? Obviamente la terapia y todo eso. ¿Pero cómo influyó la terapia en términos informáticos en el sistema? Esa era la pregunta que nos hicimos. Ahora, consideramos, aparte de estos dos casos, tres adicionales. Uno, donde todos estaban encabronados con todos. O sea, el peor de los casos. El otro, donde todos se querían y se besaban y había besitos y todo el show. Y el otro, donde era aleatorio. Y consideramos cómo se comportaban las teorías de la información en esos casos. Ahora, aquí, bueno, aquí les pongo los resultados. ¿Listo? ¿Ok? En el caso menos que ideal, ¿sí? Tenemos una entropía de Shannon chiquita y una complejidad algorítmica grandota. En el caso ideal, tenemos que más o menos coinciden. ¿Pero qué le pasa a la entropía de Shannon entre el caso ideal y el caso no ideal? Donde están enojados y cuando están todos amor y paz. ¿Qué le pasa al bloque rojo? ¿Cambian? Ese es el problema que les decía. ¿Se acuerdan que si los metían al bote, o sea, que si las probabilidades cambian y todo? Aquí, para la entropía de Shannon, da igual cuatro cuatros, o sea, cuatro relaciones en conflicto que cuatro unos. O sea, cuatro relaciones amables. le da igual, la información es la misma. Pero, para la complejidad algorítmica, no. Porque la entropía de Shannon es sintáctica y la complejidad algorítmica es semántica. ¿Sí? Si es semántico, nos interesa el mensaje. ¿Qué significa? Todo el mundo está enojado, todo el mundo se quiere. ¿Ok? Complejidad disminuye. ¿Ok? En el caso aleatorio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Son iguales, ¿no? Son iguales las dos. Pero, ¿cómo son con respecto a las otras? Máximas. A eso me refiero cuando digo que en el caso extremo las dos teorías coinciden. Porque habíamos dicho, ¿no? Que cuando las probabilidades eran las mismas, o sea, que era un caso aleatorio, la entropía era máxima en los dos casos. Eso pasa. ¿Ok? Ahora, eso es un trabajito que hemos estado haciendo pues ya, ¿qué? Como dos años, dos, tres años. Y pues, ojalá ya este año un paper por ahí esté. ¿Ya es? Entonces, otro avance que quiero platicarles es un avance que cuando yo lo vi, lo vi como hace dos días y dije, ¡ay, hijo! ¡Qué suave! ¿No? Es de este señor, Héctor Zenil. ¿Sí? Lo publicó este enero en Nature. Entonces, pues Nature sabemos que es como ¡guau! ¿No? Ok. Avances en inteligencia artificial. Eso es básicamente el objetivo de este paper. Hacer que las máquinas dejen de solo clasificar y empiecen a inferir. Ese es el objetivo. Porque, ¿qué pasa con los algoritmos de inteligencia artificial que ahorita tenemos? Por ejemplo, si ustedes agarran una foto y se le toman una foto a un gatito y le preguntan a la computadora ¿es un gato? ¿Qué les va a decir? Pero, ¿qué hace la computadora para que les pueda decir sí o no? ¿Cuál es el proceso? Compara con otras imágenes, ¿no? O sea, ya tiene un entrenamiento previo. Este es un gatito, este es un perrito, este es un físico, este es un matemático, este no se baña, este sí se baña. ¿No? Ok. Entonces, están clasificando, ok. Checan las cosas que tienen en común, no más. Pero, ¿pueden hacer inferencias las computadoras? Hoy en día, con este método, a lo mejor. Supongamos que tengo en esta mesa, ¿sí? Estos objetos, un sombrero, un tiranosauro, bueno, ¿qué es esta madre? ¿Cómo se llama? Es que, a ver niños, ¿qué es esta cosa? ¿Este gozauro? ¿Una cosa? Es un dinosaurio. Una barrita de, una barrita de quién sabe qué y una taza de café. Tengo caída. ¿Como el policía o qué? Ok. Supongamos que tengo en una mesa, supongamos que tengo en una mesa estos cuatro objetos, ¿sí? Ahora, yo les voy a poner una manta encima, ¿ok? Y le voy a tomar una foto, y le voy a preguntar a la computadora, ¿qué ves? ¿Ok? Con algoritmos anteriores, ¿sí? O con algoritmos ya, que ya existen de inteligencia artificial, la computadora va a hacer esto, va a agarrar, por ejemplo, ah, ok, aquí, ¿quién sabe qué sea esto? ¿Quién sabe qué sea esto? Ah, más o menos se parece a un dinosaurio, con un 86% de probabilidad. Pero con este nuevo método de convolución causal, ¿sí? Va a agarrar varias secciones de estas, ¿sí? Esa es la de convolución, o sea, va a agarrar varias partes de toda la foto, y las va a comparar con una base de datos de muchos sombreros diferentes, muchos dinosaurios diferentes, muchas barras de coca diferentes, y muchas tazas diferentes, ¿sí? y nos va, o sea, básicamente va a partir el problema en varias partes, y nos va a decir, ok, de todo esto, tenemos una coincidencia, y lo que tienes abajo de la manta es esto, 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 y esto. Ni él es adiós. Ok, probablemente. El punto es que, en el aspecto tradicional, lo que hace la computadora es básicamente esto, compara con fotitos que ya tiene. Lo que trata de hacerla de convolución causal, es encontrar un algoritmo fundamental que te genere el objeto que tú estás viendo. ¿Cómo se hace eso? No sé, no he leído el paper, pero, es una cosa que se me hizo así, excelentísima. Ok. Ahora, ¿se acuerdan de la demostración que les encargué de tarea? Ah, pues aquí está. Ah, pásenla para enfrente. Aquí está, pero, pues si quieren, les paso el link y todo porque es una demostración por contradicción y es un poquito extensa. Básicamente, tú propones una máquina de Turing Universal, un string, lo corres, checas cotas, es el Entscheidungsproblem, problema de paro, todos esos rollos están involucrados aquí. El formalismo del castor, del castor ocupado, o sea, es un chorro de teorías de computación aquí, pero existe, se puede demostrar que es incomputable la complejidad de Kolmogorov. Ok. Ahora, muchas gracias. Preguntas antes, no les debo nada. Ahí viene. Bueno, preguntas para Brasil. Échale. ¿Tú, Diego? ¿Tú, Diego? ¿Rofelache? ¿Diego? ¿Tú? ¿Tú? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Sí. Yo, en la primera reposición, se me ocurre, con igualdad a la entropía de, ¿cómo se llama? ¿Shanon? ¿Shanon? Con información clásica, ¿sabes qué chingada? Ésta. Más atrás. Bueno, está en la misma. ¿Esta? ¿Contra la niña? No, cuando comparas la... Ah, la... Ah, sí, ya, de la termodinámica y de Shannon, ¿no? Sí. ¿Qué onda? Hiciste una igualdad. Físicamente, ¿cómo lo podrías ver? ¿Cuál de las dos? Las dos, para poder relacionarlas. Este es un ensamble. ¿Cuál es? Ensamble microcanónico. Exactamente. Es el ensamble microcanónico, ¿no? Eso es, pues tiene su explicación, ¿no? En física estadística, es cuando él existe y están las condiciones para que el postulado fundamental de la física estadística se cumpla, ¿no? Y esta es la ecuación famosa de la entropía, ¿no? Acá, esta simplificación, ¿sí? Uf, es un choro matemático llegar a este rollo, ¿no? Porque igualamos las probabilidades y después nos fijamos qué pasa con, obviamente, cuando tomamos la sumatoria, ¿sí? Porque esta es una cantidad, pues a fin de cuentas está en bits, ¿sí? O está en cualquier base que tú tengas. Puede ser base 2, tienes bits. Base 4, tienes, ¿quién sabe qué? base E, E, tienes un logaritmo natural, ¿sí? Entonces, depende de qué, en qué base estés trabajando y todo, esta cantidad M, ¿sí? Obviamente es la cardinalidad del espacio de todos tus mensajes. Sería como los grados de libertad o... Yo lo veo más que como grado de libertad. Como una base. No. Sí, es el número de elementos. Haz de cuenta que tienes un conjunto y lo construyes y son todos los mensajes posibles. A lo mejor todas las palabras que conoces. Entonces, va a ser el logaritmo base B de ese número. este omega sería como los estados sensibles y si fueran todos serían todo el espacio base. Exacto. Si fueran todos. Y en este caso es el espacio de los mensajes. Es una construcción matemática. Por eso hablo de la cardinalidad. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Tú? ¿No hay que... ¿Tú? Ni... ¿Qué onda? ¿Ya comiste? ¿Tú? ¿Puérdense? ¿Cuál es el espacio? Bueno. Pues si no, no hay más preguntas. No, no aguanto más. A ver. Piénsalo. ¿Tú? ¿Pregúntan por qué no vas a...? ¿En qué se pregunta? Ah... Ah... ¿Se intoxiqué con tu pollo? Sí, ya rica también. ¿Cuándo saldría si esa? ¿Ande? ¿Ya terminaste porque no te hacía así o no? Sí, pues... Empiezo en febrero. Ah, ya. Entonces tengo que estar antes de febrero. ¿Más? Sí. Bueno, le agradecemos a Abraham que haya perdido y se haya perdido. ¡Gracias!